Néstor, el bloque Y pa' que aprendan los gatos Las palmas arriba, las palmas arriba Y que no ya está su ortiva, ya está No, ya, ya, ya Y ya, ya, ya Cada vez callan, ya no saben cómo hacer Esta cumbia base no la puedan detener Cumbia, miroque, cumbia pa' que aprendan los bigotes Cumbia verdadera pa' que suenen en tu coche Cumbia de viola, para vacilar Cumbia villera, de la divertida y la buena Cumbia con platillo, la que suena los pasillos ¿Vos te haces el pillo? ¿Qué? ¡Vos te haces el pillo, qué? ¡Vos te haces el pillo, qué? Tira tu clavado bien arriba de mi pinto Sana vos tu farsa Hasta que acercaste la fama Que te quedas un regalo de mi parte ¿Qué? Y que haces el piola, cabeza de rodilla Te invito a caminar una noche pa' que brilla Ya que sos tan rocho y tan pitolero Te espero allá en la ferrera con los pibes Con la mano, con la mano, con la mano ahí Esto se vacila con las manos ahí Con la mano, con la mano, con la mano ahí Que el pintor de calce y la mano se ha ido a ver Con la mano, con la mano, con la mano ahí Esto se vacila con las manos ahí Con la mano, con la mano, con la mano ahí Que el pintor de calce y la mano se ha ido a ver ¡Gracias!